Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches deshojando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus ladrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a beber Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias, para construir Para sentirme tuyo, para sentirte en mí Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en tu vida, para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que humedece tu cara Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedarme en cada instante de tu vida Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Toma mis manos, construye el edén Y con una caricia dibújame en tu piel Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Quiero ver el mundo como tú lo ves Y realizar el sueño de fundirme en tu ser Quiero quedarme en tu vida Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Y dirigirme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Y que tú seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro idilio Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo el amanecer Para siempre la cura de estar Y poderte en mi vida entregar Y poderte en mi vida entregar Apoderarme de tu cuerpo Y quedarme definitivamente en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!